Ahora vamos a continuar con Miss Nicaragua porque ya va rumbo a Miami, Oscar Tapia, aquí está Miss Nicaragua, para que la vía Marlene Barberena se va esta tarde, dentro de poco momento vamos a salir volando al Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino, ahí está lo que escribió atrás de las redes, a todo mi equipo, gracias por todo, a mi directora que es una loca y le pone Karen Celeberti abajo, suave, loca, jajaja, una broma, queriendo decir que la ha apoyado muchísimo, Marlene está diciendo que la organización este año se apoyó a una Miss Nicaragua, así que va con toda la fuerza, te cuento que fueron 16 candidatas elegidas para cocinar un plato típico y Nicaragua está seleccionada, esta es una nueva competencia en Miss Universo, vamos a ver que nos prepara Marlene Barberena, yo le aconsejo que haga un indio viejo lindo en una ollita de barro espectacular, o quien quita un buen vigorón y le demuestra al mundo entero que aquí se come rico. Para hacer lo más variado un caballo vallo. Es correcto.